Muy bien. Voy a compartirles mi pantalla. Voy a compartirles mi pantalla. Voy a compartirles mi pantalla. La doctora Álvarez Buila. Muchos de ustedes la conocerán. Y el corresponding es doctor Pablo Padilla. Y quizás también lo conozcan de Limas. Y el título del artículo dice Morfogenesis floral. Exploración estocástica de una red de regulación. De una red genética en un paisaje epigenético. Bueno, lo trabajé medio mal, pero quise. Entonces, en el abstract nos cuenta un poco de lo que trata el artículo. Pues nos dicen que, como ya mencionamos un poquito, que normalmente se cree que la diferencia, el desarrollo es un proceso determinista. Pero que recientemente se ha visto que se puede abordar desde enfoques más estocásticos. Entonces, yo sé que en la clase del martes de esta semana con la doctora Elisa, ya ustedes vieron los conceptos de determinista y estocástico. Y lo vieron también, más específicamente, enfocado a redes booleanas. Ya saben que es una red booleana estocástica. Y cómo se diferencia de una determinista. Eso espero. Porque, pues, lo justo lo acaban de ver. Entonces, pues, aquí en el abstract plantea de que quizás abordando desde un enfoque estocástico podamos como que estudiar, describir de una mejor manera el desarrollo de los órganos florales en a la biodiversidad cistaliana. Y, bueno, dicen aquí que trabajan desde una red que ha construido, que me parece que la construyen también personas de este grupo de trabajo. Pero, pues, esta red le agregan ruido, ¿no? Y ven qué pasa. Dice que también implementan un modelo continuo usando un modelo llamado Glass. de ecuaciones diferenciales y esto lo hacen para estudiar, digamos, para validar de cierta forma su modelo. Y, bueno, llegan a las conclusiones que llegan, que vamos a ver ahorita. Y ya. Entonces, ¿alguien quiere empezar a hablar un poco de la introducción? ¿Sí, Carla? No, pues, en la introducción creo que prácticamente nos describen el modelo booleano, ¿no? Que justo dicen que es el que van a tomar como base. Entonces, pues, no sé si sea más fácil explicarla en la figura. Ok, ¿quiere decir directo la figura 1? No sé, creo que sí considero que justo la introducción habla sobre los niños y celulares. Ok, adelante. ¿Qué quieres hablar de la figura 1? Bueno, aquí lo que yo entendí es que esta red booleana la construyeron a partir de 15 genes, ¿no? Y, bueno, que primero en Arabidopsis se genera un meristemo de inflorescencia, que es el que tenemos en la figura A. Y posteriormente, bueno, cada meristemo se va a diferenciar a lo que es los órganos florales, ¿no? Los meristemos florales. Y, bueno, aquí nos vamos si quieren a la D. Y lo que yo entendí es que la red tiene 10 atractores. Y que esta imagen nos enseña cuatro atractores de los 10, los cuales nos expresan, pues, justo genes que están en gris, en la red de genes de abajo, de 15 genes. Los genes que están en gris nos van a decir que se van a expresar estos meristemos de la inflorescencia. Y, bueno, también nos menciona que el 1 es el meristemo más viejo y el 4 es el más nuevo. Y luego, pues, se pasa a la figura E, la cual nos dice que, pues, nos presenta el modelo ABC, que es el que hemos visto, pues, siempre en la carrera, que para que se diferencie un meristemo floral, el cual nos habla de 5 genes importantes, pero aquí en esta dinámica se descubren 6 atractores que codifican para estos meristemos florales, ¿no? Y, bueno, lo que les comentaba, que a lo mejor muchos ya sabíamos, era que, pues, se necesita el gen A para la expresión, bueno, el AP1 para el cépalo, y luego se necesita el A y el B para el pétalo, pero luego el B y el C para el estambre, y luego únicamente el C para el carpel. Y, bueno, hasta abajo en la F nos mencionan, bueno, nos muestran la red booleana tal cual, y, pues, justo aquí se pueden ver todos los atractores y la dinámica entre ellos. Y, bueno, creo que también algo importante es el gen UFO, que no entendí bien si estos son los otros dos atractores, pero creo que más o menos entendí que estos como son muy determinantes, entonces, si están en OFF o ON, a fuerzas se va a expresar el estambre y el pétalo, ¿no? Algo, algo así entendí, como que explican que el UFO es como muy determinante, creo, si está, es porque se va a expresar, porque codifica para el pétalo y el estambre y porque se va a expresar. Y, bueno, creo que ya, no sé si alguien quiere agregar algo más. A ver, Gabriela, ¿quieres seguir conversando esto? Bueno, pues, bueno, pues, algo que mencionan en el artículo es que, pues, sí, de este red booleano dicen que se convierte en 10 atractores, ¿no? Pero, pues, lo importante es que, pues, de esos 15 genes que utilizaron para hacer esa red, este, cuatro de esos atractores, pues, corresponden al meristema de la inflorescencia, ¿no? Que es el de, creo que es, se dice I1, ¿no? I2, I3, I4, y las otras seis corresponden a células primordiales del órgano floral, ¿no? Que ya son las que van a expresar el pétalo, el sépalo, el estambre y el carpelo. También, este, algo interesante que se me hizo es que en una de las figuras mencionaban que, que al final estos, estos como que quedaban separados, que ya no se tomaban tanto en cuenta los atractores del meristema de la inflorescencia, eso, y, bueno, y solamente se tomaban en cuenta los del órgano floral. Entonces, bueno, creo que Carla lo dijo todo. Sí, este, sí, lo que mencionas lo vamos a ver ahorita más adelante de que ahí hacen como una segregación de los atractores, ¿no? Nos separan un poco los del meristema y florescencia de los de florescencia. Pero sí, vamos a verlo ahorita. Victoria, ¿tienes algo que agregar? Bueno, me gustaría más hablar de la parte de resultados. Muy bien. ¿Chamari? Pues, nada más que en la figura B se pueden ver los, los puertos, los cuatro vertículos. O sea, dice que la arquitectura de la flor se divide en cuatro. Cépalos, pétalos, estambres y carpelos. Y después de obtener estos diez atractores con redes booleanas, quieren saber si las perturbaciones del sistema pueden generar que salten de un atractor a otro atractor. Es decir, quieren ver si, si de, si de, de los cárceles, de los cépalos cambia, con ciertas perturbaciones, puede cambiar estambres o cosas así. Sí, ok. Bueno, entonces, dijeron muchas cosas. Vamos a, a tratar de, de volver a lo que dijeron. Bueno, pues, bueno, entonces creo que no nos saltamos mucho al llegar directamente a la figura uno. Pues, como ya narró Carla, y como me imagino que todos sienten esto, ustedes son biólogos, pues, pues, estamos, este modelo lo que estudia es la diferenciación de los meristemos, ¿cómo se llaman de arriba? Apical, ¿verdad? Sí. de las flores, pero no es que yo no soy biólogo, soy biotecnólogo, pero sí me acuerdo más o menos de esto. Entonces, pues, tenemos la red que proponen, como les digo, esta red de la figura F, ya estaba construida en un trabajo pasado que creo que es del mismo grupo o de colegas suyos. Y bueno, esto es lo que nos presenta en figura uno, es puro trabajo pasado. O sea, nos dicen que de esta red de diferenciación podemos obtener, de esta red de 15 genes, podemos obtener 10 atractores. Esos 10 atractores corresponden 4 a estas secciones del meristemo de inflorescencia que cada uno va después a ser como una flor, bueno, una flor. Y los otros 6 atractores corresponden a partes, órganos de la flor, ¿no? Del meristemo de inflorescencia. Cada atractor corresponde a uno, como está aquí en el código de colores. Este circulito, me imagino que se entiende la notación, que es como, o sea, es una forma de representar la red. Y lo que está en gris, en relleno, son los que tienen que estar prendidos, los que tienen que estar en uno, para que este atractor sea, corresponda al CEPAL. Entonces, nosotros ya vimos cómo es que hacen esto. Acuérdense que lo que hacen es meter la red a la computadora, obtener los atractores. Y de los atractores que se obtienen, que en este caso son 10, lo que hacen es clasificar ellos a manita, decir, bueno, estos genes prendidos, la literatura me dice que corresponden a este fenotipo. Entonces, así es como clasifican ellos. Por un lado, los meristemos de inflorescencia y por otro lado, los de los órganos florales. Y ustedes dirán, bueno, aquí yo cuento cuatro y aquí cuento otros cuatro, porque no estás hablando de diez. Bueno, nos dice el autor que para pétalos y para estambre hay dos, dos atractores y que en lo que varían es en el gen UFO. Entonces, creo que Carla mencionó que el gen UFO era como el determinante. Y bueno, lo que yo entendí era más bien que el gen UFO era como un comodil, que independientemente si estaba prendido o apagado, mientras estuvieran las combinaciones de los otros genes, se iba a el destino, era pétalo o estambre. Eso es lo que yo entendí, no decía bien difiera, pero yo lo que entendí era que el gen UFO era prendido o apagado mientras estuviera todo lo demás, era este tipo de órgano. Entonces, por eso lo ponían en negro. Y por eso hay dos atractores para este y dos atractores para este otro, porque lo que diferencia entre uno y otro es el gen UFO. Entonces, uno, dos de este y dos de este, y pues los otros seis, dos, cuatro, cinco, seis, y cuatro, diez, ya son los diez, ¿no? Entonces, pues la red, pues lo de los genes, también viene ahí de información complementaria importante de que si bien estos son los atractores, como ustedes ya saben, existen estos grupos de genes ABC y pues se necesitan los, se expresan en este orden, primero lo B y lo C, y se necesitan los de A para C para lo, A B para pétalo, etcétera, B C para estambre y C para carpele. Entonces, eso viene ahí, pues en el texto, eso es importante después. Y como mencionó, creo que fue Shammari, lo que ellos quieren, lo que ellos, bueno, ya te plantean el modelo previo en la figura uno, pero lo que ellos quieren es a partir de esta red, que es determinista, qué es lo que pasa si le metemos ruido, si le hacemos estocástica. Y lo que ellos hipotetizan es que esto nos va a llevar a estudiar la transición entre estos tipos, entre estos destinos celulares, ¿no? Porque ellos mencionan que hay un orden, que primero se diferencian las células del sépalo y luego las del pétalo y luego el estambre y carpele, ¿no? Entonces, lo que ellos buscan es de alguna manera como que replicar el orden de esta diferenciación para estudiar de mejor manera el desarrollo. Entonces, pues esa es la premisa del artículo. Hasta aquí me imagino que todo es chido, todos entendieron la introducción y entendieron qué es lo que se quiere hacer y cuál es el modelo biológico, ¿no? Y no sé si alguien tiene algo que agregar antes de que pasemos a la primera parte de los resultados. Ok, entonces vamos a entrar a los resultados. No sé si quieras ya compartir algo, Victoria. Sí. Ah, bueno, de los resultados, lo primero que dicen es que pues tener un modelo estocástico te permite como poder saltar de un atractor a otro porque cuando no eres estocástico pues sí era muy determinista en el sentido de que pues llegaste a un atractor y ahí te quedas, ¿no? Y nadie te puede mover de ahí. Pero algo que se dan cuenta que pasa cuando usan el modelo estocástico es que no puedes, este... O sea, cuando tienes también los atractores de los meristemos, o sea, los que no forman como tal los órganos florales, como que si los usas de ahí ya no sales o sales pero hasta los... hasta los estambres o los carpelos pero no pasa por el pétalo ni por el cépalo. Entonces por eso no lo consideran en el modelo y solo se van como a los seis atractores que tienen que ver con los órganos. Y pues algo más es que digamos que para hacer esto estocástico dicen que cada gen tiene como... con una probabilidad eta puede desobedecer a su regla o función booleana y así es como crean este ruido pero pues tampoco es como que el ruido sea muy grande o sea, es como el 50% si no es algo chiquito como el 1% o 0.5%. Ok. Bueno. Vamos a desempaquetar lo que dijo Victoria dijo muchas cosas. vamos primero a hablar de el modelo estocástico. Entonces si yo estuviera parado digamos en este atractor si yo tuviera esos unos que son los grises y esos ceros los blancos si yo estoy en T a la N parado aquí a ver es hora de dibujar si yo estoy aquí en T a la N ¿Dónde voy a estar? Suponiendo que estoy aquí en un modelo determinista en T a la N más 1 ¿Dónde voy a estar? Modelo determinista En el mismo atractor Ajá ¿Por qué? Porque ya es un atractor de punto fijo ya no va a tener Porque ya pues Ajá por definición ¿Verdad? Definición de un atractor un atractor simple de estado estable es que conforme T avance al infinito nosotros nos vamos a quedar aquí eso ya lo vieron ustedes hasta a mano ¿Verdad? Ya hicieron los los unos y los ceros las cuentitas y veían la regla lógica y decían bueno si ahorita estamos parados aquí según la regla lógica de los ENTS y los OR ustedes ya hicieron ese experimento a mano para que no les mintiera la computadora y vieron que efectivamente se quedaba en la eternidad en el mismo punto entonces de aquí surge la necesidad del de ellos para modelar los cambios porque dicen bueno pues lo que nosotros queremos es ir saltando de uno a otro ¿no? entonces ¿cómo le hacemos? ah pues con ruido lo que va a ser el ruido como lo explicó brevemente Victoria es que de algún modo van a se van a desobedecer las reglas con una con una probabilidad tal que es asignada por el experimentado por nosotros y esto va a hacer que si las reglas son las mismas siempre que estemos avanzando en T vamos a tener los mismos resultados ¿no? pero si de repente un and se cambia por un or aleatoriamente bueno no eso no es lo que se hace más bien lo que se hace es que de repente aunque la regla aunque un paso de una regla sea de una forma digamos sea uno lo que se hace es cambiar con un índice de probabilidad a cero aleatoriamente entonces es lo que se hace y pues es lo que va a hacer que cambie el resultado eso es lo justo lo que vieron en la clase del martes y pues bueno como ya se va a cambiar una de las reglas para un gen pues esto puede desencadenar a que se cambie el atractor ¿no? y eso es lo que para eso es que usan el ruido aquí entonces primero que nada tiene que estar claro por cuál es la necesidad de los autores para agregar ruido en su modelo que es el problema que quieren que es lo que quieren modelar acuérdense que aquí no hay como un modelo que diga la verdad o sea pues los modelos por definición son representación de la realidad no son la realidad entonces no lo piensen ustedes como que ah esta es la verdad simplemente es un enfoque que le quisieron dar los autores a la diferenciación porque ustedes también pueden pensar bueno pues tú puedes hacer otro modelo booleano ¿no? o sea o puedes agregarle aquí bolitas que sea sépalos así como el otro ¿se acuerdan? el pasado era más multidimensional estos son puros genes el pasado se acuerdan que tenía citocinas y factores de transcripción que los factores de transcripción etcétera entonces o sea si tú quisieras pasar de este a este pues podrías agregarle más bolitas aquí ¿no? pero pues en sí lo que los autores quieren es de que a partir de este mismo modelo se pase a otros a estos se brinca entre tipos celulares y además de paso la razón como el mecanismo como lo implementan es algo con validez biológica porque si existe el ruido como ya mencionan hay mucho antecedente que dice que el ruido es determinante para formar patrones biológicos bla bla entonces pues no es como que se saquen de la manga así ruido y ya o sea si tiene fundamento biológico entonces quiero que ustedes como que contemplen cómo es que está construido y la justificación ¿ok? del modelo entonces pues después de que ya este queda claro eso en los resultados lo primero que nos presentan aquí nos vamos a ir con las figuras como si cuando se discute en el artículo pues normalmente para hacer todo más rápido nos vamos nada más a las figuras pero cuando nos salgan ecuaciones también nos vamos a detener las ecuaciones porque pues esto es biología matemática ¿no? entonces ¿alguien quiere explicar ecuación 1? ¿sí Arantxa? Sí bueno aquí vemos como las tres partes importantes de la ¿sí me escuché bien? Sí, sí te escuchas las tres partes importantes de esta ecuación es este pues que aplicamos una función booleana que es la F de N y todo lo que está las diferentes X las en cada tiempo representa los 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 reguladores de X N y también aquí incluye lo que sería el el tiempo de relajación que creo no sé si entendí bien sería como que la forma de introducir el ruido al al sistema bueno a la red y XN lo que nos representa que serían pues los genes y igual como pues como siempre este si X es igual a 1 pues significa que el gen está expresándose y es cero pues está apagado ¿no? ¿y qué más? me parece que ya y bueno las N sería como el número de genes que estamos estudiando ok muy bien gracias Arantxa ¿quién sabe lo que agregar Rodrigo? sí bueno creo que difiero con la interpretación de Arantxa esta es la ecuación de el sistema dinámico pero determinista porque no no está en la el término estocástico agregado aquí y entonces la interpretación es que los vectores de la variable es de estado sí así lo dice más o menos al tiempo t más 1 bueno aquí el 1 es tau y es el tiempo de relajación es el me parece que es el tiempo en el que se expresan los genes es una función de todos los demás estados al tiempo pues cero o al bueno al tiempo t nada más es lo que hizo la ecuación gracias vamos a olvidarnos un poquito de tau ahorita que es esto imaginen que no está tau para fines didácticos entonces lo que tenemos aquí pues es simplemente lo que han visto ya un millón de veces pero en notación científica en notación matemática que es como de forma general para no ponerle nombre y apellido a las cosas pero lo que tienen de este lado del lado izquierdo es en este caso es un gen pero en forma general es una variable o un nodo de la red booleana que se llama x y se apellida n y de este lado tienen las reglas que gobiernan el comportamiento de x en el tiempo entonces de este lado la variable al tiempo t y de este lado las reglas que son funciones de las demás variables que es x con otro apellido 1 al tiempo t foma bla 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 entonces aquí lo ponen de forma explícita normalmente la notación que usa la doctora Elisa es quizás nada más x a la n de t y ya aquí deciden poner 1 2 punto 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 a la k pero si ustedes pusieran nada más así a la n pues sería lo mismo entonces pues esto es lo que quiere decir es simplemente son las reglas lógicas de un sistema de una red booleana determinista como dijo Rodrigo que por ahí el ancha empezaba a hablar de ruido lo del ruido lo introducimos en la ecuación 2 lo introducen los autores en la ecuación 2 entonces este simplemente como si yo dijera a es igual a b y no c o sea esto es esto pero esta es la forma como esta es la forma general y formal de expresar esto ok pues eso es lo que se refiere a ecuación 1 y porque no vamos directamente a ecuación 2 alguien quiere hablarnos un poco de ecuación 2 Sandra por favor pues la ecuación 2 justamente nos nos representa esa desobediencia ¿no? de la que hablábamos cuando emeten el factor de ruido beta ¿no? por ejemplo si en fn con probabilidad ahí ya no veo bueno pero para la primera si hacemos eta igual a 0 sería tener de nuevo un modelo determinista ¿no? fn entonces pues si es la regla que nos va a decir si se está obedeciendo la ecuación o no ajá gracias Sandra sí pues pues precisamente la 2 nos dice que para la las reglas de tal variable en tal tiempo pueden suceder dos cosas puede suceder que se obedezcan las reglas o que el resultado de la del vector de bueno de las funciones sea ese 1 menos el resultado entonces pues son conscientes que esto lo cambiaría o sea si aquí sale 0 sería 1 menos 0 pues sería 1 y si al revés sale 1 1 menos 1 sería 0 ok entonces al poner 1 menos la función lo que hace es que lo que salga de aquí de las reglitas si saliera 1 pues se cambia a lo contrario al restarle 1 ok 1 menos 1 se cambia a 0 o si sale 0 1 menos 0 se cambia a 1 ok entonces lo que va a pasar es que pueden pasar estas dos cosas o sea en el determinista siempre pasa esto pero ahora en el estocástico puede pasar lo contrario con una probabilidad de n ok entonces n por ejemplo si ponemos la n como en el artículo que hay siempre lo ponen en el orden como entre 0.05 y 0.1 me parece que usan más o menos por ahí entonces lo que pasaría es que el 95% de las veces porque es n 1 menos n el 95% de las veces se va a obedecer y el 5% de las veces si es que usamos el n igual a 0.05 se va a desobedecer ok entonces si nosotros corremos muchas veces no sé si tenemos si partimos de de un atractor y hacemos que se mueva mucho no sea corremos 100 veces desde un atractor usando una distribución de punto punto 5 de las 100 resultados más o menos cuántos esperarían que cambiaran de atractor o sea si yo estoy en un atractor digamos este y yo hago 100 simulaciones con una y le meto un ruido igual a punto 05 al término de esas 100 simulaciones más o menos cuántos esperaría que no se quedaran aquí 5 más o menos como 5 ¿no? entonces esa es la lógica detrás de el tamaño de n y cómo es que meterle un ruido va a hacer que podamos salir de aquí y acuérdense que si no si si tuviéramos el determinista que es esto de arriba nunca podríamos salir de aquí y queremos salir porque queremos pasar de ese palo a carpello y de carpello bla 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 entonces pues ¿sí? Yo tengo una duda porque si tenemos un ruido de 0.5 se van a ir únicamente 5 un ruido de 0.5 no es muy grande sería como es 0.05 ah es que hay de 0.5 bueno sí ah bueno perdón era sí era 0.05 pero sí puso 0.5 pero estamos en ruido bien chiquito de 5% a 10% o sea 0.05 a 0.1 que es que es el ruido me parece que usan aquí bueno entonces ya entendiendo ecuación 1 y ecuación 2 vamos la figura 2 pues está medio no es tan relevante pero no sé Mauricio ¿quieres hablar un poco de la figura 2? sí bueno este hicieron esta figura porque bueno se dieron bueno se dieron cuenta que los atractores de la inflorescencia estaban como muy separados de los atractores como florales bueno de los primordios florales este y bueno está compuesta la figura de dos cosas lo que está como en la parte de abajo y en el costado es el fenograma un fenograma de consenso y la otra parte pues es como un mapa de calor en el que muestran las diferencias bueno la similitud entre los atractores usando un este el el índice de Manhattan entonces lo que se ve en el mapa de calores los aquellos relaciones que tienen como un color un poco más oscuro son aquellas que tienen como más similitud entre sí y los que tienen como un color más este clarito son aquellas que tienen este como más este son un poco más como diferentes entre sí y y pues en el fenograma justamente están como representadas aquellas este aquellos atractores que tienen como más relación entre sí o algo así más o menos entendí ok si como dice Mauricio ellos usan una metodología llamada índice de Manhattan para medir distancias entre dos objetos que en este caso los objetos son vectores de ceros y unos un vector de cero y uno es un atractor no así lo representamos entonces ellos meten a este método de Manhattan que yo no lo cheque en la metodología no sé si alguien lo cheque pero pues lo que hace simplemente es que toma vectores en este caso diez vectores de ceros y unos y te dice cuáles son más parecidos entre sí y lo que concluyen con esa metodología es esa figura que se ve súper clarísimo que los que están en oscuro son los que son más parecidos entre sí o sea todo lo que está aquí son los los de órganos florales contra los de órganos florales los que están aquí pues son ellos mismos entonces cuando se compara con los de inflorescencia pues vemos claros y aquí igual estos contra estos vemos claros y estos oscuros y lo mismo lo podemos ver aquí en en este de abajo en las ramificaciones entonces por qué hacen por qué se toman la molestia de poner fibra 2 para fundamentar el hecho de que en su metodología con la que proponen ellos brincar de atractores no van a incluir los de inflores los meristemos de inflorescencia porque ellos vieron que los 10 atractores los pueden digamos que lo que hacen es agrupar esos 10 atractores en dos grupos por un lado los 4 atractores correspondientes a los de inflorescencia y por otro lado los 6 de los de órganos florales entonces ellos dicen que ellos llegan a la conclusión o sea cuando están haciendo sus estudios con ruido de que es muy 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 improbable que de un de un atractor que está en órganos florales brinque a uno de inflorescencia que es muy improbable que se necesita mucho ruido como ya lo mencionó alguien al principio y que si le metes mucho ruido lo que pasa es que se brinca de uno de inflorescencia pero no se brinca a cepa lo que es el primero se brinca hasta estambre o hasta los últimos dos entonces como a ellos no les salía ese brinco o sea quiero que ustedes sean conscientes de por qué se hace se hace esta distinción porque ellos vieron que el ruido no era suficiente para explicar esa transición o sea no es que no es que esté mal digamos que lo aborden así que estén haciendo ahí como trampa simplemente lo que argumentan ellos es que siguiendo este esta estrategia que es con ruido no es suficiente para explicar ese cambio entre esas dos o sea ellos argumentan que se necesitaría otra cosa que eso ya lo dicen al final pero entonces por eso es que ponen figura 2 para decir miren esto no se puede porque de acuerdo a figura 2 son muy diferentes y pues el ruido es digamos que el ruido es importante pero no es un factor como que súper que guíe ¿no? entonces después de eso al principio de los resultados nos nos platican de la de la forma en la que hacen lo del el ruido que es con una matriz de Markov ¿alguien quiere explicar figura 1 digo tabla 1 si Eduardo exactamente la construcción no me quedo tan clara pero por ejemplo menciona que cada uno de esos porcentajes es la prioridad de que se cambien los estados de transición se hizo se analizó por ejemplo cada uno y si se quedaba en el mismo en la misma pacífica se le ponía un punto a la diagonal que se quedaba que se ve que está más grande y si no se ponía un punto en el correspondiente atractor al que se movió y aquí si podemos ver como hay una tendencia en la diagonal si hay una tendencia a que se queden más en su estado de atractor a su básica atractor más grande pero si hay cierta probabilidad de que se puedan mover a otros incluso hay unos en los que se pueden mover más por ejemplo si vemos cépalo pétalo 1 aquí podemos ver como es de 0.36 mientras por ejemplo algunos como cépalo y están B2 0.002 es una probabilidad muy baja de que cambien de estado de atractor ok Eduardo muchas gracias entonces si como dice Eduardo quizás la construcción de la matriz es algo complicada quizás algunos si le entendieron pero pues no vale la pena detenernos mucho ahí porque ahí se nos acabaría el tiempo si lo quieren entender pues pueden leerlo unas 10 veces a lo mejor si lo tienen pero bueno el chiste es que esta matriz explica las probabilidades de pasar como ya mencioné Eduardo de un atractor a otro entonces cuando estamos entre los mismos atractores vamos a ver probabilidades muy grandes que es lo que vemos en la diagonal entonces espero que esto empiece a tener sentido se acuerdan es justo los rayoneos que les hice en la ecuación 2 ¿se acuerdan que en la ecuación 2 teníamos por un lado la probabilidad de que se siguieran las reglas tal cual o sea que tuviéramos f de n x a la n y aquí tuviéramos 1 menos f de n entonces aquí el ruido que usan es 1 que sería punto n igual a punto 1 entonces lo que va a pasar aquí es que x n si es punto 1 y si hacemos digamos unas 100 repeticiones es el ejercicio que les hice ahorita si hacemos unas 100 repeticiones es el atractor x n que es 0 bla 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 el que sea entonces más o menos en 100 veces si esto vale 1 en que nos quedaríamos 1 menos n pues más o menos el 90% de las veces nos quedaríamos en el atractor y n el 10% de las veces más o menos cambiaríamos de atractor entonces lo que vemos en las diagonales es esta el escenario en que nos quedaríamos y como ven pues es más o menos pues obviamente no va a ser el 90% porque es un proceso estocástico o sea pues si esta es una probabilidad eso es espero que quede claro entonces se queda como en el rango de 90 93 94 en cambio este otro es considerablemente en muchos casos más pequeño que el 10% entonces esto alguien se le ocurre por qué o sea por qué esto no sale tan cercano a n no no tiene que ver con el tamaño de las vasitas ajá bueno ajá gracias tiene que ver con varias cosas pero el chiste es que lo que aquí están midiendo en la en esta matriz es la probabilidad de transición entonces acuérdense que lo que ellos quieren ver es un orden o sea es el orden en el que cambia porque ellos quieren observar justo este orden no quieren ver que pase esto entonces lo que vemos en la matriz es cuál es la probabilidad de que pase de uno a otro y por eso hay unos que son mucho menores y hay otros que son mayores y aquí nos empiezan a dar como hints de que como que hay unos que tienen preferencia a brincarse de unos a otros entonces como que ahí nos empiezan a decir que efectivamente si hay unos que tienen más probabilidad de salir que otros y bueno si nosotros hiciéramos esta matriz igual si hiciéramos la misma metodología de Markov pero si n pudiéramos igual a 0 ¿cómo se vería esta matriz? pues como no hay ruido pues estarían en los atractores todos prendidos ¿no? en la diagonal todos serían 1 la diagonal todos serían 1 ¿verdad? ¿y lo demás? 1 0 ¿verdad? ¿por qué? porque la probabilidad de que pase de cépalo a cépalo va a ser 1 porque cépalo va a ser un atractor y en un modelo de término si el ruido es 0 estamos en un mundo determinista y va a ser esto ¿verdad? y la probabilidad de que pase de esto a pétalo pues va a ser 0 ¿verdad? porque no hay ruido que lo mueva entonces más o menos espero que lo de la matriz de Markov haya quedado claro es las probabilidades de saltar de uno a otro y de aquí ellos dicen bueno ahora que ya tenemos las probabilidades que es la matriz de Markov lo que queremos es pues ya que el modelo empiece a a brincar y pues le meten una distribución v bla bla esto pues está medio complicado pero bueno lo único que tienen que saber es que la matriz de Markov da las probabilidades y ya con las probabilidades podemos empezar a hacer simulaciones y distribuciones de estados iniciales bla bla y siguiendo estas probabilidades por un método de verosimilitud y quién sabe qué cuanta cosa más hacen aquí se llega ahora sí a una serie de distribuciones que son las que tenemos en la figura 3 entonces ¿alguien quiere hablar de figura 3? Sí, Mane Gracias bueno justo como menciona los investigadores quieren encontrar la secuencia más probable de transición entre los atractores y lo que vemos en la gráfica es que es el tiempo en el que cada atractor alcanza su máxima probabilidad ya sea el cépalo el pétalo el estambre o el este ay se me fue el nombre bueno no importa en el eje de las Y vemos pues es básicamente la probabilidad de alcanzar de cada atractor y en el eje de las X el número de iteraciones que realizan y esto se basa en que para encontrar la secuencia más probable pues creen que se va a dar cuando si un atractor en particular alcance su máxima probabilidad que es lo que representa los picos en determinado tiempo es decir si por ejemplo en la figura vemos que su máxima probabilidad del cépalo lo alcanza casi a la iteración cero y enseguida de este le sigue el pétalo el estambre y el ahí se me fue el nombre bueno pero la sea el carpelo gracias gracias y se dan cuenta que tanto esto se esto se da a partir de partiendo perdón se da a partir de de una atractor inicial en el tiempo de cero que parten del cépalo y se dan cuenta que la secuencia más probable alcanzar pues tiene que ver como con la tabla de la matriz de Markov que es de cépalos pétalos carpelo y estambre la cual corresponde a los datos experimentales ok gracias Mane Pablo quieres complementar pues si o sea solamente que multiplican ahí la la matriz de Markov por un vector de tiempo en este caso recursivamente que representa como la distribución de las células para cada tiempo en los diferentes atractores y pues eso les da una probabilidad máxima secuencial de alcanzar el vector que es lo que se debe estar entre la A y la B es que en la A parten del atractor del cépalo pero sí y que en la B lo que hacen es parten de las no me acuerdo cuántas iteraciones dentro de la vasija de atracción del cépalo y que el ruido está como actualizado con cada iteración y que en ambos casos el ruido es de punto no recuerdo bien creo que es de punto cero tres ajá y bueno en la B y en la D es lo mismo que la A y la B solo que el ruido lo aumenta lo aumentan a no recuerdo a punto lo disminuye lo disminuye y pues creo que lo único que también concluyen es que por ejemplo en la última figura en la D aparece bueno en la en la B y en la D aparece el ah no si discuten sobre que aparece el carpelo antes de los estambres y pero dicen que eso puede ser normal ya que comienza el desarrollo de ambos al mismo tiempo y ya después pasa la diferenciación diferente pero que tendrían que verlo experimentalmente con diferentes flores algo así mencionan pues creo que es todo lo que complementaría ok muchas gracias Pablo Sandra yo solo quería bueno decir que creo que lo que dijo Pablo que lo que lo multiplican por un vector de tiempos me parece que no es correcto lo multiplican por un vector de condiciones iniciales que en este caso pues son del atractor del cepalo eso es lo que multiplican por la matriz para ver cómo se va comportando a lo largo del tiempo ok sí gracias entonces pues sí estuvieron muy claras sus explicaciones por ahí pues unos diferían entre otros pero pues la idea creo que sí la tienen nada más importante que sí quede claro que que primero sale el carpelo que es el morado el cepalo entonces digo que perdón que el estambre entonces lo que vemos en la figura es que los picos representan que para ese en ese tiempo es más probable que las células que están en el pool converjan hacia ese tal atractor entonces primero vemos el pico verde que es cepalo y luego el rojo que es pétalo hasta que todo bien pero luego vemos primero el pico morado y después el amarillo entonces acuérdense que la más bien la secuencia correcta es esta pero vemos primero el morado y por ahí como dice Pablo los autores argumentan que se van a lo de a lo de los genes por eso introducían al principio ustedes a lo mejor se quedaron bueno para que me dicen lo de los genes ABC porque pues se acuerdan que primero salen los A que son de cepalo y luego AB o sea salen los B con los A que son los de pétalo y luego me parece que es BC para estambre y C para carpelo entonces ellos dicen que la razón por la que primero sale carpelo es porque es con la C sola y la C se empieza a expresar desde el centro entonces ellos dicen que experimentalmente podrían probar esto de que la C se expresa primero en el centro sola y que a medida que se va yendo hacia como la periferia es que empieza a haber BC y se hace el estambre algo así es lo que argumentan ellos pero esa es la razón por la que ellos dicen efectivamente se está cumpliendo el orden de los genes o sea esto está bien a pesar de que veamos que carpelo está antes de estambre está bien por los genes ok entonces pues ahí es una no sé si ustedes les crean pero bueno es la explicación que ellos dan y pues lo demás ya me enseñó Pablo que entre A y B básicamente es la misma lo mismo pero un poco distinto de la metodología usada para construir A y para construir B y vemos que llegan a los mismos al mismo orden de picos y estas dos de abajo es lo mismo correspondientes a esta y esta pero lo único que hacen es cambiar el ruido ¿no? al principio usan un ruido de punto 0.3 y lo bajan en estas dos a punto 0.1 y lo que observan es que cuando el ruido es mayor aquí es punto 0.3 los picos se juntan los picos ven aquí están bien juntitos y aquí cuando reducimos el ruido se separan los picos entonces pues ellos hablan que a mayor ruido más rápido llegan los picos ¿no? y pues ahí es por una parte hacen esa conclusión y por otra también es una forma de validar la elección del ruido porque digamos el ruido ellos saben ellos argumentan en la discusión que en este caso están hablando me parece de un ruido intrínseco que podría ser no sé la disponibilidad de de moléculas para tener reacciones por ejemplo de no sé de nucleótidos para la transcripción o lo que sea ¿no? ya me imagino que ya vieron el concepto de ruido intrínseco y extrínseco siendo el el intrínseco como cosas espaciales y temporales de fenómenos moleculares o sea el hecho de que una molécula esté lejos de otra o que no choquen bla bla eso es como un ruido entonces ellos tienen la intuición de que ese ruido si bien existe o sea si bien va a afectar si tienes dos células iguales o sea con el mismo digamos que tienes dos bacterias clones y les pones a expresar algo los niveles de expresión eso lo vamos a ver después bien en otra práctica los niveles de expresión van a ser distintos a pesar de que son bacterias isogénicas entonces eso se debe a ruido a tipos de ruido en este caso sería como un ruido si está en el mismo ambiente un ruido intrínseco de la bacteria y los como ustedes se puedan imaginar pues ese ruido si bien es importante no es tan determinante por eso es que ponen rangos de ruido muy pequeños o sea de punto 0.3 y punto 0.1 muy pequeños pero no sabemos o sea al final los termina poniendo el autor entonces una forma de del autor de digamos validar su elección de ruido es hacer pruebas con dos distintos ruidos como están aquí y llegar a la conclusión de que es el mismo orden o sea si bien los picos se juntan y se separan es el mismo orden de aparición verde rojo morado amarillo ok entonces de esta forma probando con dos distintos ruidos validan su elección de ruido de alguna forma ok entonces dijimos que la parte de el modelo continuo no lo vamos a saltar porque no hemos visto modelos continuos pero lo único que se tiene que quedar aquí es que es otra forma de validar el modelo o sea ellos hacen un modelo continuo que es ecuación 3 y luego con el modelo continuo hacen otra vez las pruebas con ruido bla bla y llegan a conclusiones muy similares que es tabla 2 y por lo tanto pues digamos que se le acercan al mismo problema pero desde un modelo continuo y llegan a las mismas conclusiones y pues así validan de que el hecho de que pase de una tractor a otro no es por consecuencia de la construcción de la red o lo que sea finalmente esta es figura 6 que es les digo la secuencia temporal pero con la red continuo con el modelo continuo y pues es el mismo orden de color el mismo verde rojo morado y amarillo finalmente tenemos figura 7 alguien quiere hablar de figura 7 Diego por favor bueno creo que en lo particular creo que es la más relevante la que resume todo lo de la investigación precisamente que nos muestra ya este mapeo epigenético este paisaje epigenético de cómo son cómo se expresan los genes de la inflorescencia y pues bueno creo que igual lo de la matriz de Markov se puede sobreentender con esta figura o sea nos estaba diciendo que la probabilidad de que pase por ejemplo de sépalo a pétalo es muy alta y aquí podemos entenderlo porque la cuenca de atracción es muy pequeña entonces la profesora nos lo explica en clase de que si imagináramos que nuestra mano tenemos una cuenca muy pequeña y la movemos de manera estocástica es muy factible de que un elemento se salga y pase a otro lugar entonces lo vemos de esta manera se puede entender de esta manera tenemos nuestro sépalo y como puesto que la cuenca es tan pequeña puede pasar tanto de sépalo a pétalo o a estambre o a carpelo a diferencia de carpelo de hecho si vemos la probabilidad de que carpelo pase a otro estado es muy pequeña ya que pues nuestra cuenca de atracción es muy grande y esto hace que los objetos se mantengan ahí entonces creo que esto de este paisaje epigenético pues es muy buen resumen de esto de las probabilidades y como de esto de los procesos estocásticos y su probabilidad de que pase de un estado a otro pues es muy es más que obvia y eso básicamente me quedo con eso de esta imagen gracias Diego y Brian si agregando un poco a lo que me decía Diego pues siento que desde aquí se puede diferenciar muy bien el modelo estocástico porque la red booleana determinista que vimos al principio pues es la que estamos acostumbrados que todo estaba cerrado y aquí vemos como no es un ciclo porque va a terminar en alguno de los verticilos y entonces esto hace que bueno continúa con la explicación de que aunque sea un poquito de ruido que el menor ruido que metieron fue como de 0.01 que es casi nada nos puede dar la variación de que llegue a otro tipo de verticilo no importa el orden no importa de como pase también pues vemos lo de la imagen donde hicieron los fenogramas que arriba los is están separados de todos los verticilos pero que de alguno de ellos en este caso el 4 van a pasar hacia ellos y ya dentro de los verticilos vemos como las gráficas de colores de las curvas que acabamos de ver como si siguen este orden de que era primero el el rojo y luego el morado y así no este y aquí solo tengo una duda con los circulitos no hablando de que los círculos blancos son este un no cero y los grises son uno tengo duda con los círculos negros que significan abajo donde tenemos a los verticilos si ok bueno vamos a rayar entonces primero respondiendo a la pregunta así rápido de Ibrahim habíamos mencionado que los negros correspondían a los genes UFO habíamos dicho que dos tanto el como se llamaba el ST el estambre y el pétalo tenían dos atractores ¿se acuerdan? era estambre uno aquí están estambre uno y estambre dos y pétalo uno y pétalo dos en lo que se diferencian es que es esta misma bolita repetida pero el negro puede estar o prendido o apagado ok era como un comodín les había dicho que ese negro corresponde al genu entonces el hecho de que esté prendido o apagado mientras se mantenga todo lo demás va a seguir siendo estambre ok entonces por eso es que el negro el negro significa que es para no poner digamos las dos bolitas en lugar de poner las dos bolitas con uno prendido y uno apagado correspondiente a los dos atractores ponen una sola bolita y ponen uno en negro ¿sí? ah ok sí gracias sale entonces eso es el negro para decir que hay dos atractores en esos dos atractores que van a significar de acuerdo a los genes que están prendidos este órgano y bueno sí como resumen Ibrahim y Diego como platican pues esta figura básicamente es como el hace cuenta que es como un abstract visual o sea esto lo podrían poner al principio este es un resumen de todo no tan complicado sin entrar a las matrices de Markov y bla 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 aquí podemos ver que este que se llama paisaje epigenético descrito por Waddington Waddington empezó a a estudiar modelos booleanos con estocasticidad y él creó esta teoría del paisaje epigenético que dice que en este paisaje va a haber cuencas que son estas y esas cuencas van a ser pues los atractores y esos atractores van a corresponder en este caso por este modelo biológico a tipos de meristemos de inflorescencia o de florescencia y bueno como pueden ver las cuencas a veces son muy pequeñas como aquí o muy grandes como acá y bueno el tamaño de la cuenca se refiere a que va a traer más estados iniciales eso ya lo habían visto entonces como ya mencionaron aquí pues está en este dibujo que ellos hacen a propósito ponen estos muy lejos de estos porque pues es lo que vimos en figura 2 de que están muy lejos y de que para que hay un salto de aquí a acá veían ellos que con mucho ruido lo único que lograban es pasar hasta acá entonces de aquí a acá nunca lograron que pasara a Cépalo Cépalo era el primero entonces querían que pasar aquí entonces pues se pone un signo de interrogación y ya más adelante en la discusión dicen bueno quizás lo que tendríamos que agregar para que pase de acá a acá es pues más bolitas aquí ¿no? que esas bolitas dicen bueno unos factores de regulación no sé qué y no sé cuál a lo mejor con esos podemos pasar de acá a acá y bueno este es el orden en los que se pasa se pasa de Cépalo a Pétalo y de aquí se pasa inmediatamente a estos dos porque acuérdense que se prendía C y se prendían los dos y bueno entonces así es como se resume todo el artículo en esta figura no sé si alguien tenga algo más que agregar de la discusión o algo así de los puntos que discuten al último si Diego bueno más que agregar algo es una duda por ejemplo aquí cuando nos habla de que lo que ocasiona que las transformaciones de C para Pétalo etcétera 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 es meramente azar o más bien si son procesos biológicos específicos que aún no se conocen si gracias Diego pues es una es una excelente pregunta a veces uno usa el ruido simplemente como una caja negra o sea como dice Diego cosas que no se conocen pues los ponemos como con un grado de incertidumbre y a eso lo asociamos a un ruido por un lado se puede hacer eso por otro lado se puede hacer simplemente a procesos azarosos pero son como ya les mencioné cambios fluctuaciones por no sé digamos que imagínense que tienen que cada cuadrito de este es una célula bueno las células siempre son redondas ¿verdad? no las animales estos son vegetales entonces bueno tenemos dos células y las células tienen el mismo genoma y digamos que están produciendo esta proteína que está aquí para producir esta proteína ustedes saben que necesitan esta proteína esta otra estos factores bla bla pero nosotros sabemos que las proteínas no es como que digan oye ponte a hacer esto agarra esto o sea sabemos que son las proteínas en sí son catalizadores de procesos pero estos o sea lo que hacen es que un proceso ocurra mucho más rápido a lo que hubiera ocurrido por azar pero sigue teniendo un componente azaroso o sea dependemos de que esta proteína se encuentre con este cofactor en este tiempo para que lo transforme en tal y luego ese producto lo encuentre esta otra entonces el hecho de que esas cosas pasen aquí y aquí aunque tengan los mismos genes siempre van a ser diferentes o sea siempre al tiempo si esta es la proteína A siempre al tiempo T a la N A va a ser distintamente ligeramente distinta en la célula 1 y en la célula 2 están de acuerdo por estos procesos de azarosos de tiempo y espacio entonces muchas veces esta diferencia y estos procesos son modelados con el ruido y según yo esto es lo que modelan en este caso según yo al principio de la discusión ellos dicen el ruido intrínseco que son ciertas cosas de tiempo y espacio puede afectar y puede crear patrones celulares y es lo que es lo que según yo modelan en este caso alguien entendía otra cosa eso es lo que yo entendí que modelan bueno entonces pues sí no sé si alguien tenga otro comentario antes de ya irnos por el café bueno pues espero que ya por lo menos esta discusión haya quedado clara sé que el artículo no estaba no cooperaba mucho pero como les mencioné si ustedes leían la introducción y la discusión muy seguramente si la entendían y es lo que les recomiendo hacer después si no están entendiendo bien los resultados de la metodología pues no lo avienten nada más el artículo hagan el esfuerzo por lo menos leerlo por encima pero si lean la intro y la discusión porque eso seguro lo entienden y por ahí fíjense en figuras como estas que luego resumen todo y pues ya con eso o sea con que entiendan les digo quizás no entendamos bien la construcción de la matriz de Markov pero no importa lo que importa es que entendamos la herramienta para qué se usó por qué entonces son 9.25 nos vemos a las 9.40 como siempre les voy a poner cosas les voy a poner la práctica ahorita en el front page del Google Classroom es un script DR y un TXT de una red vayan bajando en el script que es este este es el script práctica 3 al principio vi en un chorro de librerías por favor usen estos 15 minutos para ir bajándolas si tienen problemas corran R ya les había dicho como se van si tienen Windows se van al menú de inicio donde está en la carpeta de RStudio clic secundario más ejecutar como administrador muchas veces si ejecutan como administrador de RStudio van a tener menos problemas para instalar acuérdense que se instalan librerías con install packages y ponen este nombre entre comillas por favor pónganse a hacer esto ahorita para llegar y ya tenerlo entonces nos vemos 940 vale entonces le subí un dar el Classroom un archivo un script de R y una red un archivo txt voy a empezar a compartir pantalla entonces el archivo que les subí es este les pedí que fueran instalando los paquetes alguien tuvo problema con alguno hasta ahorita y empezaron todo bien el que dice install jithub ese nada más lo doy correr y ya sí ok sí nada más que tienes que tener antes o sea install github es una función que me parece que es de esta paquetería o de no sé cuál entonces antes de tener esta o sea por sí sola esta no viene como en el core de funciones de R entonces por eso tienes que instalar primero esta y luego ya que tengas esta función como ven ya empezamos quieren unos minutitos más también falta instalar todavía dos librerías ok vamos a dar unos minutitos roger cuando intenta instalar la primer librería me dice que no hay como algo que se llame R-Lab y si lo estás escribiendo y con la R mayúscula yo también tengo ese error dice there is no package called R-Lab o sea están poniendo literalmente así install.packages R-Lab con R mayúscula ah no no me había faltado ponerle como esa ese comando de install package esto se le había dado directamente en library ah sí es que acuérdense que library es para correr la librería pero primero es install package es para instalarla ok gracias sale entonces primero yo yo Gracias. 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 Bueno. Creo que ya fue suficiente tiempo, lo aún acabamos. Pero, aunque no puedan ahorita correr a la par conmigo el script, porque ya sé que les falten librerías o lo que sea. Pues acuérdense que el script corre solito. No necesitan hacerle nada. Entonces, pues voy a empezar. Igual, pues como ya sabemos siempre, no podemos partir la pantalla en dos. Entonces, siempre recomiendo que me estén viendo a mí. Vamos a empezar. Entonces, empezamos primero cargando las librerías. A mí me cargan todas así porque ya las tenía instaladas. Nada más ahí me salió un warning de no sé qué. Pero acuérdense que un warning no es lo mismo que un error. Un warning que sí se pudo, pero hay una advertencia. Entonces, lo primero que hacemos es cargar nuestra red, que es la red del artículo. Que es de, como dice en el nombre, Flower Self-Aid Termination de Arabidopsis Italiana TH. Entonces, la damos con Load Network. Cargamos el archivo TXT. Acuérdense que lo tiene que tener en su directorio de trabajo. En este caso, poniendo el comando getwd, getworking directory, datcenter. Y a mí me dice que está en documentos. Entonces, en documentos, que es esta, documentos, tengo que tener ahí el ath.net. Lo guardamos en el objeto net, lo que cargamos. Si ven mi R y me escuchan, ¿verdad? Sí. Sale. Voy a seguir. Voy a poner un poco de zoom. Bueno, una vez en el objeto net obtenemos los atractores. Con get attractors ya lo hemos usado. Del objeto net. Lo guardamos en el objeto ATTR. Simple le ponemos así. Aquí imprimimos ATTR y ya, acuérdense que los imprime así en la consola, medio feos. Pero, bueno, nos dice que al final son 10 atractores. Y se acuerdan que teníamos 10, que eran los 6 de meristemo de progresión y los de inflorescencia. Y los 4 los de inflorescencia. Y hay otra forma más bonita de ver los atractores, de ver directamente los vectores de ceros y unos. Que es de esta forma. Par MFrow. Corremos esa línea y luego corremos ahora sí, plot attractors. Y pues así los tenemos mejor aquí, tanto en la consola, los unos y ceros. Como pues esta forma que ya la hemos visto, ¿no? De que con colorcitos. Aquí la figura no se alcanza a ver, se cortan. Pero pues si hacemos zoom, ya podemos ver los nombres de todos en la izquierda. Si ustedes se pueden analizar estos atractores y los contrastan con las bolitas. Acuérdense que las bolitas a su vez. La bolita es una forma de representar esta de la F, ¿verdad? Entonces si ustedes se pueden ver cuáles de estas bolitas están apagadas y prendidas y las comparan con estas. Ustedes van a ver, por ejemplo, que el 1 corresponde, creo que a Carpelo. Creo que el 1 es Carpelo. Y así, o sea, tendrían que contarle ahí. Pues está medio difícil. Pero AG es el de C, ¿se acuerdan? Entonces si tiene AG prendido, que es el 1 y el 7, pues es o ST o Car, ¿verdad? Porque son los que tienen C. Entonces es Carpelo porque ST tiene este, que es AP3. AP3 está prendido. Que está aquí, esta bolita está aquí prendida. Acá no. Bueno, eso pues sí me entienden mi punto, ¿verdad? O sea, estos atractores los pueden ver reflejados en la red. Y pueden ustedes determinar a qué corresponde cuál. Pero bueno, ya obtenemos los atractores de la red. Eso pues ya lo hicimos en la práctica 1 y en la práctica 2. Imagino que todo chido, todo claro con eso. Entonces, ahora vamos a sacar la matriz. Entonces, pues después de la metodología súper larga y complicada que ustedes vieron para sacar la matriz de Markov. Yo les dije que no importa tanto si no, si no le entendieron al 100. Porque afortunadamente ya hay muchos recursos. O sea, la razón por la que instalamos todas estas librerías. Es porque ya alguien se aventó el script para hacer una matriz de Markov. Nada más van a correr ustedes esta función que se llama epigenetic landscape. Le van a dar de comer la red que cargamos. Y le van a dar un número de ruido. En este caso, por ejemplo, lo hice con .01. Que es el de la figura. Me parece que el de la figura, digo, el de la tabla 1. Ajá, es .01. Entonces, corremos la línea de EL que se llama epigenetic landscape. Se tarda un poquito, unos segunditos. Porque pues si es un cómputo, como vieron ahí en la descripción, como que muy largo, ¿no? De que hace un chorro de cosas. Bueno, más bien es como tardado de que va haciendo uno sobre otro. Por eso es una cadena. Entonces, corremos con epigenetic landscape, hacemos la matriz de Markov. Y lo guardamos en el objeto EL. Y adicionalmente yo voy a correr otra. Que le voy a llamar EL0. Que le voy a poner P. O sea, el valor de probabilidad 0. Voy a correr esas dos. Entonces, ¿cómo esperan? Bueno, ahorita vemos el. Vamos a ver el objeto EL. Si aquí en data, ustedes le pican en el objeto. En view. Va a cargar. Nada más que se tarda un poquito porque está pesadito. Y aquí en data. Entonces, si ustedes en data le pican a EL, les va a cargar aquí la matriz. Entonces, pues sí, se les hace conocida, ¿no? Ven la diagonal con números muy cercanos a 1. Y los demás números muy pequeños. Entonces, aquí la notación confunda un poco, pero pues es .94, ¿verdad? Entonces, números muy cercanos a 1 en la diagonal y números muy pequeños en los alrededores. Y del 1 al 10. Importante, aquí no estamos haciendo la distinción entre... ¿Se acuerdan que ellos se quedan nada más con 6? O sea, de estos 10 atractores, en el artículo, cuando hacen la matriz de Markov, nada más se quedan con 6. ¿Se acuerdan? Nosotros vamos, en la práctica, nos quedamos con los 10. O sea, con los 4 de los de meristema de inflorescencia. Entonces, pues vemos lo mismo. O sea, no los mismos números porque por eso es aleatorio. Siempre que lo hagamos es distinto, pero digamos que en los mismos rangos, ¿no? Por la ley de los grandes números. Entonces, ¿qué esperan en L0? ¿Qué creen que vaya a salir? ¿Una matriz con una diagonal de puros unos? Ajá. Aquí está. ¿Por qué? Ah, porque es un modelo excreto. Sí, muy bien. Y pues no sale de un actor a otro. Ok. Entonces, justo es lo que les había dibujado. ¿Se acuerdan? Se los dibujé yo ahí de que si podemos... En este caso se llama P de probabilidad, pero en el artículo lo llamaban N. Si N fuera 0, el modelo de estocástico pues se vuelve discreto, ¿no? Si no hay una probabilidad de que se desobedezcan las reglas. Y si es discreto, pues los atractores entre atractor 1 y 1 solamente va a poder pasar de 1 a 1, de 2 a 2, de 3 a 3. Porque pues va a ser un atractor con las reglas que ya sabíamos, ¿no? De estado estable estacionario. Entonces, pues ya por lo pronto les digo la magia de los códigos. Corrimos como tres líneas y ya tenemos como que la parte más difícil del artículo, ¿no? Entonces es lo chido de que haya una comunidad, por ejemplo, de biología y sistemas en R y pues suben sus paquetes. O sea, de un artículo casi siempre, si vas al suplementario o lo que sea, suben como que todos los scripts con los que hicieron el experimento y etc. Entonces está chido. Si no, o sea, de otra forma, imagínense, nosotros tendríamos que escribir en lugar de nada más esta línea. Tendríamos que escribir toda una fórmula, un script de muchas líneas con la formulita así tal cual de multiplicación de matrices. Y pues no, ¿verdad? Entonces, bueno, ya logramos sacar la tabla, la tabla uno, la tabla uno con n igual a cero. Y, por ejemplo, si yo le quiero preguntar, ¿cuál es la probabilidad de pasar de un atractor 5 al atractor 3 con un valor de P igual a 1? Pues le pregunto, la de P igual a 1 es la que se llama EL y le digo esto. ¿Alguien me puede decir por qué le pongo esta instrucción? ¿Qué significa esta instrucción? Creo yo que te está diciendo que te dé la posición 5 y 3 de la matriz, ¿no? Pero no me acuerdo cuál era columna y cuál era fila. Sí, acuérdense siempre, row, column. Me está diciendo aquí, cuando yo pongo un objeto e inmediatamente después pongo unos corchetes, significa, los corchetes significan, ¿cómo se llama? Hacer un subconjunto de este objeto. Entonces, es como extraer. Yo le digo, con los corchetes, extrae de este objeto. Y en los corchetes va a haber, si es un objeto de dos dimensiones, o sea, con filas y con columnas, siempre la primera posición es row y la segunda es column. Entonces yo le voy a decir, fila 5, columna 3, porque eso es lo que quiero, posibilidad de pasar del atractor 5 al 3. Entonces, del atractor 5 al 3, fila 5, columna 3, es esto. Si yo le digo aquí, si corro, me va a salir lo mismo que aquí. Ok, es lo mismo. Entonces, pues para no estar así como que viendo, ay, el numerito y ahí con la lupa, pues para eso tenemos este tipo de funciones en R. Si en otro caso yo le digo, bueno, quiero ver la probabilidad de pasar del atractor 1 al atractor 2, pues le daría eso y me daría otra probabilidad, que es considerablemente más grande que esta, ¿verdad? Y así, así es como ustedes podrían rápidamente como estar haciendo, extrayendo información de la matriz. Entonces, pasando ahora a los tamaños de las cuencas. Hablamos muy poco de los tamaños de las cuencas, pero, o sea, en el artículo si hablan algo de ellos, nosotros en esta discusión no hablamos mucho. Ustedes, bueno, al final, más que en la última figura, ustedes ya saben que si una cuenca es más grande, ¿significa qué? ¿Qué significa si una cuenca es más grande o más pequeña? Pues que hay como más probabilidad, ¿no?, de que se vaya ese atractor. ¿De qué se vaya? O sea, para que sea más grande la cuenca, la red, por así decirlo. O sea, un estado inicial, ¿no? Ajá, perdón, sí, como un estado inicial que caiga en ese atractor, sí, y con que es más grande. Sí, muy bien. Entonces, una cuenca de atracción más grande implica que, como dice su nombre, atraiga más estados estables, o sea que, digo, más estados iniciales, o sea que, de la red que puede tener 2 a la n, siendo n el número de variables, estados iniciales, todos esos estados iniciales, unos van a ser atraídos con mayor fuerza a unas cuencas y con menor fuerza a otras. Entonces, vamos a hablar de las cuencas de atracción en el contexto del ruido, porque por ahí, viendo el paisaje de epigenético, uno podría pensar que si las, que tal vez el tamaño de las cuencas es lo que gobierne la transición entre estados, ¿no? O sea, si uno ve de nuevo la figura 7, ¿o cuál era? Si uno ve de nuevo esta figura, la 7, quizás uno puede pensar que si la cuenca es más grande, eso es lo que va a determinar que se pase a esa cuenca siempre. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, a estudiar eso, en esta parte del script, en la parte de tamaños de las cuencas. Entonces, primero vamos a crear el objeto BasinSize, que es una secuencia de 1 a 10 por 1, por un salto de 1. Entonces, lo único que va a hacer es hacer un, pues del 1 al 10, ¿no? Entonces, después vamos a hacer un pequeño for loop para guardar en ese objeto BasinSize. O sea, yo, acuérdense, siempre hago esto, siempre que hago un for loop, casi siempre ven que creo como que un objeto ahí, como que parece que no tiene nada, pero casi siempre es para guardarle cosas. Acuérdense que R es un lenguaje basado en objetos, y si yo quiero guardar algo en una parte, primero tengo que crear ese lugar donde le voy a guardar cosas. Entonces, por eso casi siempre ustedes antes de un for, ven que hago como que un contadorcillo o algo así, un objeto vacío. Entonces, si se acuerdan que el objeto ATTR es una lista. ATTR es una, que es donde guardé los atractores, es una lista, y se acuerdan que con el símbolo de dólares despliego más partes de la lista. Por ejemplo, aquí ya, ATTRACTORS. Y si pongo otra vez símbolo de pesos, puedo ver el tamaño de las, bueno, si doy Enter, puedo ver muchos datos sobre esos atractores, entre ellos el tamaño de la cuenca. Entonces, lo que quiero sacar es el tamaño de la cuenca de I, que I va a ir de 1 a el tamaño de Basin Size, que es 10. Entonces, del 1 al 10, o sea, de todos los atractores, me va a sacar el tamaño de las cuencas. Para eso es este For Loop. Lo corro. Entonces, Basin Size, que antes me decía que era un número del 1 al 10, así nada más una secuencia, ahora son los tamaños de las cuencas, ¿verdad? Porque los fui sacando de aquí. En vez de hacerlo a mano, o sea, yo pude haber impreso así, e irme cada uno, e irlo guardando en una lista, pero en vez de hacer la mano, por eso es el For. ¿Ok? Para que empiecen a familiarizarse así con los loops. Lo que te facilitan, pues, es estas cosas. Entonces, n es el número de variables y normalizo la Basin Size. Acuérdense que por sí solo el número, pues, no nos dice mucho, ¿no? O sea, el hecho, este número es como que medio abstracto, pero ya normalizado. Ya aquí nos dice como la probabilidad. Ok, eso ya es como el tamaño. Sabemos que el primero que veíamos que era el más grande, 36% de las veces de todos los estados iniciales, o sea, de 2 a la N, vamos a caer 36% de las veces en el 1. Entonces, es el que tiene la cuenca más grande, ¿no? Como vemos aquí, seguido por el este, bueno, no, este la tiene más grande, el 37, de hecho, que es el 3000. Y pues así, así sacamos el tamaño rápidamente de las cuencas y las normalizamos para tener como que números del 1 al 0 al 100. Y ahora lo que queremos hacer es, lo que vamos a hacer con este plot es graficar la probabilidad de permanecer en el atractor contra el tamaño de las cuencas. Entonces, esa probabilidad de permanecer en el atractor la sacamos de la matriz, como aquí pueden ver, de EL, de la matriz de Markov. Entonces, graficamos la probabilidad de permanecer en el atractor contra el tamaño de las cuencas y lo, y adicionalmente con Lines, le digo que me dibujo una raya así nada más en medio que es como la, pues una línea para ver si hay ¿cómo se dice? Pues sí, para ver si hay correlación y vemos que pareciera, pero no hay como directamente una correlación. O sea, sí, evidentemente hay más probabilidad de permanecer en el atractor que esta es la, esta es la diagonal de la matriz, si ven, que está en el rango de los nueves. O sea, estoy graficando esta, la diagonal, está en el eje de las X contra el tamaño de las cuencas normalizado que es esto. Entonces, podemos ver que pareciera que sí, como que entre mayor probabilidad, entre mayor la cuenca de atracción, mayor probabilidad hay de permanecer en esa cuenca, pero pues no directamente, O sea, estas distribuciones no están como que directamente en la diagonal. Entonces, adicionalmente a eso, podemos nosotros ver entre tamaños este, la probabilidad de transición. Por ejemplo, ahora lo que le dije fue que desde desde la, el atractor 2 me dijera desde el atractor 1 la probabilidad a que brincara al atractor 2 cuál es y si esto está afectado por el tamaño de la cuenca y pues vemos que no, ¿verdad? O sea, vemos que aunque suba el tamaño de la cuenca no necesariamente se sigue una distribución de correlación. entonces con estos dos experimentos lo que yo vi es que el efecto de las transiciones no se atribuye directamente al tamaño de las cuencas, ¿ok? O sea, lo único que yo hice fue comparar el tamaño de las vasijas y ver si entre esos tamaños de vasijas había correlación con tanto la probabilidad de permanecer en el tractor como la probabilidad de transición y vemos que no hay una correlación directa que sí parece que influye en la probabilidad de permanecer pero acá pues vemos que no. Entonces esto es para concluir que si bien puede influir en las transiciones pues así de que pase esto a esto o que se quede ahí puede influir no directamente se atribuye las transiciones al tamaño de las cuencas. ¿A qué? ¿Por qué? ¿Por qué no nada más influye el tamaño de las cuencas? ¿Alguien que me diga qué otra cosa puede influir? ¿La magnitud del ruido? Sí muchas gracias Gabriela el ruido que es lo que estamos estudiando si yo le movía el ruido seguramente cambiaría la capacidad o sea cambiaría mucho las transiciones que de hecho es lo que dicen aquí de que la única forma de que de los de inflorescencia pasen a los de florescencia es que si se le cambiaba un chorro el ruido entonces con este pedazo del script lo que yo les pretendo mostrar es que efectivamente aunque el tamaño de la cuenca importa no importa no es el determinante directo y bueno la tercera parte del código que es esta es ya usar la matriz la matriz L de Macomb para multiplicándola como hacían en la en esta figura se acuerdan que se multiplicaba por un vector de estados iniciales distintos y se iteraba muchos tiempos y pues se construía ahora sí pues como una digamos una serie de pasos ¿no? entonces pues es lo que se acuerdan que se multiplicaba por un vector que se llamaba B ahí lo ponen en el artículo pues aquí es lo que hacemos primero L lo convertimos a matriz el objeto L es un es un data frame creo si ustedes ponen str significa estructura y ponen un objeto les da información del objeto entonces es un data frame lo voy a convertir a matriz para hacerlo más manejable y lo voy a guardar en el objeto P entonces número de pasos le digo que es 100 guardo la distribución inicial en P y 0 creo un vector creo otro vector que se llama R esto pues no me voy a detener mucho en explicar el código pero básicamente les digo es lo mismo de multiplicar con un vector de estados iniciales a la matriz y ver o sea el chiste es ver desde un estado inicial con la matriz de probabilidades que pasa a los 100 pasos y en este caso lo que queremos ver es la probabilidad de permanecer en 1 que es donde empezamos entonces ya corro mis cositas corro el loop que es para lo que hice todo esto acuérdense que siempre que empiezo a crear objetos como que vacíos es porque los voy a usar en un loop y después de correr el loop veo mi cadena y bueno en este caso tengo que nunca se movió del 1 porque le quité el p ok a ver bueno aquí ya se movió extrañamente no se movió en la primera iteración nada pues son probabilidades pero cada que corra yo el for me va a dar otra cosa creo que tengo la probabilidad muy baja porque casi no está corriendo bueno entonces lo que ustedes están viendo aquí cada que corren el loop es que del atractor 1 en 100 pasos de tiempo cuál es la posibilidad que yo les ponía aquí de que termine en otro atractor y por ejemplo aquí vemos en esta iteración pues terminó al cabo de los 100 pasos terminó en el atractor 6 entonces pues sí cambió pero como pueden ver no siempre cambia aquí por ejemplo hizo más viajes y sí terminó en el 1 como pueden ver entonces pues siempre va a salir distinto porque estamos solamente o sea ustedes de aquí quizás podrían empezar a pensar bueno entonces el sistema no es tan robusto o qué onda o sea cómo es que nosotros veíamos la matriz aquí y veíamos que casi siempre de 1 a 1 era el 97% de las veces y ahorita hice 4 iteraciones no 5 y en 3 de 2 o sea aquí tenemos como el 60% de las veces terminó en 1 y aquí 97 dice ¿no? espero que me estén siguiendo entonces acuérdense de la ley de los grandes números aparentemente o sea ahorita ya nomás estoy corriendo como que una sola pero si esto lo corro muchas veces eventualmente voy a tener la distribución parecida a la distribución de probabilidad de aquí ok si se acuerdan de eso verdad o sea puede que los uno que es de hecho lo primero como abre el artículo ¿se acuerdan? abre con una cita que dice que todo el valor epistemológico de la teoría de probabilidad está basado en esto large scale random phenomena intercolective action create strict non-random regularity ok que esa es la ley de los grandes números entonces si yo esto lo corro muchas veces la distribución va a ser esta al final entonces lo que vamos a hacer en la siguiente parte del script es iterarlo varias veces para sacar promedios entonces vamos a iterarlo 500 veces vamos a hacer algo parecido aquí pero con muchas iteraciones y ahora lo que vamos a ver son probabilidades en este plot entonces por ejemplo si yo le digo de aquí en este número va a controlar el atractor que estoy viendo entonces si le digo que uno en el eje de las y es la media de las veces que todas las iteraciones cayeron en ese atractor en esa secuencia de tiempo entonces quiero que vean la diferencia o sea en la primera parte en esto yo nada más hacía digamos con una célula y ahora lo que hago aquí es con 500 células ok o sea con 500 células me pongo a correrlas con ruido y lo que grafico es el promedio de las veces que esas células cayeron en el atractor 1 y como podemos ver en promedio al principio la mayoría caía y luego pasó algo y dejaron de caer ahí entonces que creen que haya pasado aquí porque atractor 1 iba así y luego de repente porque maduró ese órgano ajá muy bien Ibrahim acuérdense que estamos viendo lo de los órganos florales y pues eventualmente pasan de uno a otro entonces muy seguramente este atractor es un porque acuérdense que tenemos 10 tenemos todavía los de inflorescencia muy seguramente este 1 que de hecho ya habíamos visto que el 1 era me parece que Carpelo o no sé cuál pasó eventualmente a otro estado entonces si nosotros le vamos moviendo este numerito de aquí nosotros podemos ir floteando todos los atractores aquí este atractor tiene probabilidad sumamente baja comparado con este que tenía probabilidad de 1 o sea que todos los estados iniciales la mayoría de los estados iba a converger a este atractor en estos tiempos si ven y en el atractor 2 muy pocos en todos los tiempos o sea nunca pasa del punto 0-2 de probabilidad porque este atractor que creen que sea si estamos si dijimos que estábamos parados en los atractores de las flores el 2 es el del pétalo y no era el que tenía como el UFO estaba prendido o apagado no sé debería eso ajá a ver vamos a mejor vamos a verlo más claro con todos probablemente haya un loop que pueda ser aquí para sacarme todas juntas pero ando de flojo cuando están en la consola si teclean la flecha de arriba le sale la el comando que acaban de escribir entonces aquí tenemos ya los 10 atractores como pueden ver unos tienen probabilidad muy baja .02 otros tienen probabilidad muy alta como el 6 el 7 del 6 entonces pues en total vemos que el 1 el 6 y el 7 son los que más probabilidad tienen de caer entonces como pueden ver en los demás también por ejemplo todos los primeros tiempos eran donde estaba el 1 y luego sale el 6 y ven que en el hueco del 6 va a estar el 7 entonces lo que pueden empezar a inferir era lo que ya dijo Ibrahim de que como son tipos de flores pues primero va a ir una y luego va a ir otra por eso los picos como que están así como individuales y les digo si nosotros estamos aquí o sea si empezamos aquí y estamos transicionando como que primero en unos pasos de tiempo estamos acá y luego acá a que creen que se refira los que tenemos super baja probabilidad como estos a los atractores de inflorescencia ajá porque como acuérdense como estamos parados como empezamos aquí empezamos en cépalo es muy difícil porque tenemos aquí un ruido creo que es de punto uno no me acuerdo cuánto puse la p como tenemos un ruido pequeño nada más vamos a estar brincando aquí entonces hay muy muy poca probabilidad de que salgan estos de acá porque tenemos un ruido pequeño entonces los otros porque son aquí son más de cuatro los que tienen muy poca probabilidad los otros dos son las otras dos formas de esto las otras dos formas de del estambre y del pétalo también tienen muy baja probabilidad de aparecer que son los que están aquí entonces pues esa es esta parte del script es digamos las probabilidades de aparición si uno quiere ver exactamente a un tiempo por ejemplo al tiempo aquí la probabilidad del atractor 1 al tiempo 75 haríamos esto y pues lo que sacaría es un valor por ejemplo si aquí yo le digo del atractor 1 ah pues es lo que dice al tiempo 7 pues es este por ejemplo si le digo al tiempo 4 40 pues es bien alta porque el tiempo 40 está como por aquí ok entonces con este comando pues lo que puedo es directamente extraer un valor de aquí de la gráfica y que más que más parece que eso es todo de la demostración de la práctica en algún comentario sé que está medio así verlo bien rápido medio revuelto pero bueno o sea el chiste nada más es que se queden con que no es muy difícil replicar el artículo porque ya tenemos los comandos si ustedes este script lo revisitan van a ver que no es tan tan complicado es de hecho sencillo y pues les digo ustedes pueden revisitarlo si quieren y revisitar esta clase grabada entonces hay algo que quieran agregar ok bueno entonces esta es la práctica que vimos hoy pero no es la que se van a llevar de tarea porque pues creo que el chiste de ver este artículo no es tanto volvernos expertos en este artículo es más bien ver la utilidad de las redes booleanas estocásticas que me parece que en este punto ya quedó súper clarísimo una utilidad de las redes booleanas estocásticas o sea ya vimos y supervimos cómo es que gracias a que le metemos ruido podemos digamos en este caso pasar entre tractores y eso tiene tal relevancia biológica entonces creo que eso ya quedó claro y chido entonces más que clavarnos en estas matrices de Markov y bla bla lo que yo quiero es que ustedes sigan practicando la idea de redes estocásticas entonces esta es la práctica que se van a llevar ustedes de tarea entonces esta es una práctica muy cortita vamos a a limpiar aquí entonces lo único que necesitan es boolean van a cargar dos redes net y net de entonces net es una red booleana con tres genes x, y, y, z y estas son sus reglas y como pueden ver tiene una probabilidad entonces aquí desde la construcción de las reglas que esto no lo habíamos visto pues esta es otra forma de abordar que no es con la matriz de probabilidades de Markov aquí es directamente en la construcción de las funciones lógicas le atribuimos un valor de probabilidad entonces van a cargar net y net de es la misma pero determinista si la vemos pues es la misma de aquí de arriba nada más que aquí es determinista y aquí puede tener dos formas según la probabilidad entonces los atractores de la determinista pues ahí están son uno de estado simple y otro de ciclo límite ¿verdad? todos ya viejos conocidos es una red bastante sencilla de tres este de tres genes entonces ustedes van a correr esta y lo que va a pasar es que del estado inicial que es 001 que aquí está state transition si ustedes quieren ver que hace state transition pues nada más pueden signo de interrogación state transition y les despliega la ayuda performa transition to next state entonces lo que hace simplemente state transition es ver las reglas que son estas ver el estado inicial que es este y decirte cuál es el siguiente lo siguiente que va a pasar pero yo el tipo le digo probabilistic que está aquí hay varios tipos síncrono asíncrono probabilistic entonces en probabilistic lo que va a pasar es que se va a seguir una regla de probabilidad que era la que estaba en el net que es esta que era uno de ruido entonces qué creen que pase si yo sigo corriendo esta línea o sea aquí al principio me salió esto si yo lo sigo corriendo qué creen que pase se van a tener valores distintos en cierto punto cambiará de estado ajá vamos a ver lo mismo lo mismo aquí cambió verdad entonces no no salió muchas veces lo mismo porque la probabilidad es del 90% que se cae en la misma pero aquí ya cambió ok entonces aquí pues si yo corro esta otra parte del script pues va a pasar otra cosa que imagino que ya saben que estoy haciendo aquí porque es lo que he estado haciendo muchas veces imprimió ese objeto y me pone este número entonces yo les voy a mandar poner ahorita este en breve en classroom este script que ya vieron que está sencillito y la parte de las preguntas va a ser básicamente explicar o sea yo les voy a decir pregunta 1 cuál es la diferencia entre net y net d pregunta 2 qué hace state transition pregunta 3 qué está haciendo este for loop pregunta 4 qué significa el número que sale cuando imprimo prop divin ok entonces lo único que tienen que hacer ustedes es moverle al código empezar a imprimir las cosas por separado analizarlo y les digo lo que van a responder son unas 4 o 5 preguntitas acerca de este código ok sencillo alguien tiene alguna duda yo tengo una duda pero de la práctica que hicimos ok es que el documento txt antes de la extensión tiene un punto net eso es parte del nombre o afecta en algo ah es parte del nombre o sea sí creo que no debería estar ahí pero es el nombre del archivo incluye el punto net o sea no afecta la extensión del archivo como lo reconoce la computadora es el nombre propio ahí está bien gracias sale sí eso lo compuso entonces pues creo que esta si bien es estresante la que hicimos la que llevan de tarea me parece que está bien divertida entonces denle rienda suelta a su imaginación le pueden cambiar los números los datos iniciales etcétera este código está bonito les digo ahorita se los posteo y les posteo las preguntas y como siempre un archivo por equipo para lunes antes de la una bla 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 entonces dudas antes de irnos yo tengo una duda técnica instalo la paquetería bull.deadtools y cuando le doy cuando le doy library me dice que esa librería no es que ese paquete no existe ningún paquete llamado así que se tenga de ver si fíjense que el devtools es de los más conflictivos seguramente cuando tú corriste install packages si te fijas en tu consola al último va a decir que no se pudo descargar algo o sea te va a decir que se estuvieron descargando así un chorro de cosas muchas líneas y normalmente al último va a decir tal cosa no se pudo descargar entonces normalmente devtools como que tiene problemas en descargar algunas cosas la solución como ya les había dicho es correr rstudio como administrador o sea lo que tú puedes hacer es cerrar tu rstudio si tienes windows como les dije te vas al menú de inicio o donde tengas rstudio y le pones correr ejecutar como administrador o incluso desde aquí desde la barra inicio creo que también bueno entonces lo que haces es ejecutar como administrador si no saben cómo pues lo googlea como me pasmé me puso Diego en el chat si me escuchaste pero creo que fue mi internet fue mi internet entonces pero bueno el video gracias o sea no lo que tienes que hacer digo simplemente corre cierra rstudio y córrelo como administrador ejecuta el programa como administrador y vuelve a correr install packages con devtools y ya ok y también otro error que me sale es que me dice que no aparece la función install github eso lo voy a tener una vez que instale devtools así es si está la función install github está dentro de devtools sale entonces siempre que normalmente cuando hagan un install packages y luego pongan library y no les cargue la librería fíjense en install packages y normalmente en una línea va a decir que hubo un error en descargar algo y por eso no se puede y les digo la solución normalmente cerrar el estudio y correrlo como administrador o simplemente a veces con cerrarlo y abrirlo y volver a correrlo funciona volver a correr el install packages o sea ahí está medio raro igual a veces también influye que no tiene una conexión de internet tan estable porque lo que hace install packages es pues descargar y si no tienen buen internet puede que no descarguen algo etcétera entonces pues si es a veces latoso el instalar cosas con r pero nada más le agarran la maña y ya no hay falla vale gracias y otra duda igual vi que los videos en youtube están como públicos esa era su intención o había entendido que iban a ser nada más privados para nosotros no si la intención es que sean públicos gracias va si de hecho nosotros estamos grabando esto además de que para que ustedes lo vean la intención es crear como un curso permanente que cualquier persona pueda ver porque si está muy completo el curso y me parece que autodidacto también entonces igual también todos los códigos están en una en un repositorio público de github que no hemos usado porque yo les voy cambiando los códigos normalmente pero también la intención es que todos los códigos que yo les voy los recursos que les subo cada semana a último los voy a subir a un repositorio público para que ahora si cualquiera puede ver los videos de youtube y correr la práctica en su casa y así y bueno alguna otra cosa yo tengo la duda de cómo vamos en las prácticas en los repositorios entregados entonces ah si la semana que entra ya es el primer examen entonces pues me parece que para el lunes yo les mando la retroalimentación de los voy a ver si puedo para el lunes de las tres prácticas pero las primeras dos prácticas se las mando el lunes a más tardar para que ya tengan un poco de retroalimentación que van bien o sea ya la estuve checando y todo chido pero si o sea la semana que entra me parece que es el examen y es de redes booleanas está sencillo no se apuren pero si para este para el lunes ya tienen por lo menos las primeras dos prácticas sus comentarios y calificación disculpe profesor para el otro jueves creo que también hay un artículo entonces igual si tiene que leer y lo discutiremos la primera parte o será el examen primero y después el artículo si les doy detalles porque tengo que ponerme de acuerdo con la doctora Elisa entonces el martes les doy detalles pero si va a ser o sea el artículo se va a leer nada más que les doy detalles de la dinámica de todavía no decido si les voy a dar no sé una hora para el examen o si se los voy a va a ser para examen el martes les digo bien así es o sea el examen de todos modos es así como a libro abierto así que no se apuren o sea es en una computadora no va a ser como que necesiten es práctico no necesitan como que estudiar o algo así entonces no se apuren tanto con eso de los tiempos ¿el examen es en R o va a ser como en formato cuestionario de Google no va a ser como como las prácticas más o menos o sea que tienen que usar una parte de R y otra parte escrita ok claro que todo con cosas que ya han visto ¿no? bueno entonces sí este el martes explico más a detalle en la clase con Elisa el examen pero les digo no es como que tengan que estudiar o algo así es memorístico y este también el lunes yo les mando su retroalimentación de las primeras dos prácticas y a ver si puedo de la tercera también ¿algo más? bueno entonces en breve les subo el código este que van a ponerse a jugar con él y las preguntitas si ya no hay nada más nos vemos el martes vale gracias profesor bye gracias gracias nos vemos